Es que sí hay, al contrario, sí hay, y no solamente en nuestro estado, sino en otros estados que le estamos haciendo el trabajo de parte de Sonora, y pongo el caso del estado de Hidalgo, que estamos trabajando con ellos precisamente para diagnosticar este padecimiento. La presencia del protozoario se ha detectado en albercas tanto públicas como privadas del estado, centros de recreación y balnearios familiares. Tan solo en Hermosillo, en lo que va del año, 10 son los casos positivos que han arrojado las revisiones de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en diferentes balnearios. Hasta el momento la situación está controlada. No obstante, de las 500 albercas que existen en Sonora, 390 ya han sido revisadas y 40 han dado positivas a Amiba de la Vida Libre. Por fortuna, ningún caso que lamenta. Y gracias a todo el trabajo que se ha hecho con los alberqueros. Es que no hemos tenido casos de Amiba de la Vida Libre. De hecho, el último caso que tuvimos en el estado de Sonora, y que fue precisamente en Hermosillo, fue en el 2004. Que gracias también a la ciencia médica y al trabajo que hacen los médicos, pues la niña se recuperó, que es una femenina, se recuperó de la enfermedad. En la última semana, dos centros recreativos de Ures, uno en Abujoa y otro en Álamos, dejaron de operar. La Amiba de la Vida Libre estaba presente. El llamado es a mantener la higiene y a evitar bañarse en canales, represos, arroyos y pilas. El clima húmedo es propicio para su reproducción. Sobre todo en el área rural, como lo dice Omar, debemos trabajar sobre todo en el área rural, en esas pilas que se dan frecuentemente por aquí cerca a Hermosillo, que muchos de los hermosillenses tienen ahí su predio de una pilita, donde hoy con el calor bueno los niños se refrescan y llevan el riesgo de esta enfermedad. Es una enfermedad que de buena suerte, la última que hemos tenido es en el 2004 y se recuperó, pero es una enfermedad que es muy seria y es grave y regularmente es mortal. Brenda Hernández, Noticias Telemax.